Bueno, muchísimas gracias por continuar en el programa espectacular de las 6 de la tarde, gente ready. Me encuentro con dos chicas preciosas y hermosas que nos van a tratar un tema que usted no se lo puede perder. ¿Verdad que sí, chicas? Sí, gracias, gracias. Bueno, vamos a hablar, ¿verdad?, de los motivos del embarazo precoz. Es un tema que está acabando, por así decirlo, nuestra sociedad y que es un tema de interés público para todo el mundo. Y no solamente en nuestra sociedad, señores, sino en el mundo entero. Hay que aclarar que el embarazo precoz es aquel que se produce en las menores de 10 a 18 años. Y hay algunos de los motivos, vamos a compartir con todos ustedes, los motivos por los cuales sucede el embarazo precoz. Principalmente está que no hay una educación sexual de los padres hacia las adolescentes. Hay como todavía existen tabúes. Sí, muchas veces los padres se limitan a decir, hablar de cómo hacer las relaciones sociales, las... Relaciones sexuales. Sí, exactamente. Entonces ellos se limitan muchas veces porque les da miedo. Exacto, fíjense chicas, nosotros siempre, cuando venimos, venimos siempre de sectores rurales y podemos ver que quizás los más mayorcitos, claro, eso era hace un tiempo porque ya ahora eso está... Pero hace un tiempo los más mayorcitos tenían incluso miedo de hablar de educación sexual a sus niños, de hablarle quizás a un niño porque entendían que el niño, bueno, todavía ese no era su tiempo y que quizás todavía no era el tiempo de hacer ese tipo de cosas. Pero hoy en día, que por ende y por ende, en base a eso que se producen mucho los embarazos precoces, que podemos ver que ya las niñas, como ustedes más bien decían, de 12, 13 años, formándose hasta de 10, de 11... Embarazada, es algo muy lamentable, esperamos que los padres puedan tomar medidas, capacitarlo de usar anticonceptivos para que estas... Porque realmente, según estudios, los niños no están preparados físicamente para soportar un embarazo a corta edad, vamos a decir de 10 años, de 12 años, entonces es algo muy lamentable. Sí, y otra cosa es que a los padres no hablarles, no educarlos sexualmente, lo educan los amiguitos a su manera y hay una presión social. Mira, yo estuve con mi pareja, le di una prueba de amor y tú dime y comienzan y por ahí se van. Exactamente, estamos hablando de que cojos están guiando cojos, o sea, personas que no están experimentados en el mundo de la sexualidad son los que están quizás guiando a otros para que vayan por ese mundo y fácilmente lo que los conllevan a que cometan un sinnúmero de errores. Porque un embarazo precoz implica muchísimas cosas, muchísimas cosas negativas al principio, aunque después solamente se mire para atrás y diga, wow, pero al principio de un embarazo precoz, esto realmente influye en muchas cosas negativas para una joven y para un jovencito también. Sí, claro que sí, también está en el consumo de bebidas alcohólicas y las drogas también, esto lo incitan a tener relaciones sociales. Redes, redes, exactamente. Hoy estoy como con las redes sociales, ¿verdad? Las redes son sociales, las relaciones son sexuales. Estamos en vivo. Pues bien, con relación a eso que ustedes decían, eso es muy bueno y sería bueno que se comiencen a llevar charlas quizás por los diferentes colegios para que se vaya educando en el mundo de la sexualidad a los niños. Lo primordial es que hay que decirles que no es recomendable a temprana edad tener sexo. Quizás por eso es que vemos tantas cosas, lo recomendable es no tener sexo a temprana edad. Pero, como dice la persona, si se sabe que como quiera lo van a tener, entonces hay que darle un plan B. Hay que aconsejarlo. Exactamente, un plan B, como dicen. ¿Alguno otro motivo tienen ustedes? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, así que sigan disfrutando de todo el contenido de Gente Ready. No se muevan. No se muevan. En segundos, seguimos con Gente Ready.